La palabra, la palabra de la gente, el respeto y el cristal de la gente El que no arriesga lo perdí, no tenía muchas ganas de hacer a que de la vida Dice que la que le ha enviado, dice que si a mi la me dio lo que yo quería Marihuana se levantaba, porque echaba y acataba y no se quiera en su lugar Marihuana se levantaba, porque echaba y acataba y no se quiera en su lugar Marihuana se levantaba, porque echaba y acataba y no se quiera en su lugar Un día mi voz de asistir, que estuvieron siempre al cielo en cualquier de los pasos El marín y mi puta madre, las mujeres se casaron, no me dejaron abajo El vuelo a mi hermano y el mojo, de esos jóvenes muy pocos, pero poco trataba Un día al llegar a mi casa me corté con una rata robando a mi marihuana El tiempo también traiciona, me dijeron mi pistola, pero no lo perdió Un caño de pie en el grano, me vomita con mi espalda y me miran de mi nombre Me mataron con la espalda, cerraré la ventana, me dejó también al marihuana Y del chino de pie en el grano, me dejó también al lugar Y de esos jóvenes muy pocos, pero no lo perdió Un día de los pasos, aunque no se quiera en su lugar ¡No, no, no!